Bien, estamos ya esta mañana acá en la institución educativa de Quemazón y justamente estamos con la directora para que nos va a dar a conocer su nombre y también el relativo de la institución educativa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, buenos días. Este, bueno, esta es la institución educativa 8935 del caserío de Quemazón. ¿Su nombre? Mi nombre es Doris Muñoz Aguilar. Doris Muñoz Aguilar. Porque es una institución donde se hace uso diario de los servicios higiénicos, de la preparación de alimentos, lavado de utensilio, la higiene de los niños también antes de tomar el desayuno, después de tomar el desayuno. Ustedes saben que el agua es un elemento indispensable en todo sentido. Entonces, nosotros ahorita nos vemos perjudicados. Por tanto, no podemos hacer la limpieza de los servicios higiénicos como se ha estado haciendo anteriormente, ¿no? Porque nuestra cisterna no llega. No tenemos el sistema directo de agua actualmente. Solamente acumulamos en depósitos, el cual no tenemos suficientes depósitos también para acumular el agua. Directora, usted ahora me explica que ustedes reciben el agua a través de la cisterna. ¿Cuántos días a la semana la cisterna está aquí en el área de caserío de Quemazón? Bueno, nos están dando dos veces a la semana. Dos veces a la semana. ¿Y es para poder hacer los servicios, limpieza, se da abasto o es falta todavía más agua que en esta institución educativa? Bueno, la cantidad de agua que estamos recibiendo ahorita, al menos para la institución educativa, es insuficiente. Es muy insuficiente por cuanto, ya le explicaba, que los niños en el momento que ingresan hacen el lavado de manos, luego la preparación de los alimentos, el lavado de los utensilios, la limpieza del ambiente donde ellos toman el desayuno, la limpieza de los servicios higiénicos, ¿no? Para evitar los focos infecciosos que se puede dar, ¿no? Como ustedes saben, se ha estado propagando la hepatitis. Y una de las prevenciones para evitar esa enfermedad es el lavado de manos, la higiene, ¿no? Y para eso necesitamos el agua, pues, ¿no? Que nosotros ahorita estamos perjudicados prácticamente, ¿no? A nosotros nos conviene que nos den el agua de la red, del sistema directo, ¿no? A través, que ya no lo tenemos actualmente, no lo tenemos. Nos están dejando, llenamos depósitos, pero es insuficiente realmente para la institución. Bueno, estamos hablando de la institución de una… ¿cuántos alumnos tiene en esta institución? Bueno, es un promedio de una población de 50 niños, ¿no? 50 niños, sí, sí. ¿De todo nivel primario? Inicial y primaria. Inicial y primaria. Me contaba también que ustedes, a la falta de agua, que ya es común, traían sus aguas ustedes hervidas de su casa, como también se ha hecho la convención a los padres de familia. Sí, se le ha recomendado a los padres de familia que ellos les envíen en sus botellitas su agua hervida de su casa, porque esta agua no es apta para que ellos lo consuman, pues, viene a través de un tanque, que nosotros no sabemos en qué condiciones está en la parte interna, ¿no?, de este depósito. Entonces, para evitar las enfermedades, le hemos dicho que traigan su agua para que ellos beban su agua hervida desde su casa, pues. Bueno, usted como directora y responsable de la institución, ¿cuál sería usted ese mensaje o ese pedido a las autoridades? Porque el agua es muy esencial, pues, tanto aquí como en cualquier parte del mundo. Bien, yo sí quisiera pedirle, por favor, de parte de los estudiantes, de los padres de familia, y de quien le habla, a la autoridad competente, que, por favor, hasta que no solucionen, hasta que no funcione a 100% el petar que se inauguró el año pasado aquí en Quemazón, no sigan dando el agua a través del sistema directo, ¿no?, porque ahí tenemos nosotros nuestro tanque donde llena y tenemos el otro, y realmente con eso nosotros sí podemos, normalmente, evitando las enfermedades, y continuar como hemos estado, ¿no?, porque ahorita sí tenemos mucha dificultad, hay que estar cargando el agua desde el portón, no sé si lo ha observado, tiene que estar cargando el niño su baldecito de agua hasta el baño. Entonces, es un poco incómodo y, aparte de que no alcanza el agua, pues, es insuficiente realmente. Muy bien, muchas gracias.